Unas 92 agrupaciones del sandinismo histórico han sido eliminadas por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre el 31 de mayo de 2022 y el 29 de agosto de 2024. El cierre abrupto ha afectado a organizaciones de excombatientes sandinistas, veteranos de guerra, desmovilizados y madres decaídos, según un análisis de confidencial. Las asociaciones fueron canceladas porque supuestamente tenían sus juntas directivas vencidas y no habían reportado sus estados financieros. Estas dos causales son las mismas que ha usado el Ministerio del Interior para anular desde 2018 las personerías jurídicas de unas 5.388 ONGs. Para la exguerriera y exiliada Mónica Baltodano, la dictadura está mandando mensajes a los combatientes históricos de forma muy directa y subrayó que las cancelaciones son parte de la estrategia de Rosario Murillo de desaparecer cualquier espacio de protagonismo que pueda tener un mínimo de vocería e independencia, como parte del totalitarismo que intenta subordinar todo de forma absolutista. Los cierres masivos de ONGs en Nicaragua comenzaron en noviembre de 2018, sin embargo fue hasta mayo de 2022 cuando los Ortega Murillo comenzaron a decapitar las agrupaciones sandinistas. Ese año ordenaron el cierre de 31 agrupaciones sandinistas, según refleja el análisis de Confidencial, con base en una base de datos construida con los registros de las más de 5.300 ONGs cerradas. En 2023 se sumaron otras cinco agrupaciones sandinistas. En lo que va de 2024, el régimen consumó el cierre de 56 asociaciones. Entre las organizaciones sandinistas canceladas, hay asociaciones de militantes desmovilizados que se plegaron a la dictadura y se convirtieron en parte de su propaganda, como la Asociación de Desmovilizados 22 de marzo. Las organizaciones sandinistas sumisas al régimen han fungido como canales de comunicación en los municipios. Sin embargo, para los Ortega Murillo no dejan de ser molestos, porque sus integrantes tienen muchas necesidades no satisfechas y reclaman por ellas. Uno lo puede ver en sus páginas de Facebook, dijo a Confidencial la historiadora y exguerriera Mónica Baltodano. En Confidencial.digital puede leer la lista de 92 agrupaciones del sandinismo histórico que han sido eliminadas por el régimen de Daniel Ortega.